Bueno, pues precisamente este distanciamiento que se ha dado ya entre el gobernador Javier Corral y entre el alcalde Armando Cabada, lo lamenta el plan estratégico de Juárez, según lo que declaró Sergio Mesa de Anda, pues lamenta que no se pongan de acuerdo a esta discordancia también entre los discursos entre el alcalde saliente y entrante por la cuestión financiera, las cosas que declaraba en su momento Javier González Moquen al decir que deja unas finanzas sanas y ahora el alcalde Armando Cabada que dice que no, nada más le queda una poquita lana para unos cuantos meses. Pues sí, para mandar por las tortas con el Puma, porque bueno, pues en el antiguo tesorero municipal Horta Vélez, pues qué se podría esperar de él, un hombre que está tan comprometido con otros funcionarios con este, aquí no podemos hablar todavía de un desfalco, pero con este, pero sí de un desorden en las finanzas. El director ejecutivo de plan estratégico de Juárez, Sergio Mesa de Anda, declaró que desde la sociedad civil organizada se puede observar una discordancia entre el discurso de Javier González Moquen al decir que deja el municipio con finanzas sanas y en contraste de las declaraciones de la administración entrante, donde dicen que no hay fondos. Son dos discursos totalmente encontrados y la cuestión es saber en qué se gastó el presupuesto para todo el año y cómo es que hay un cinismo político para poder decir que hay finanzas sanas, cuando el último trimestre del año está prácticamente sin dinero, puntualizó. Dijo que por lo anterior se ve complicado el arranque de la administración, el mantener los servicios básicos y las funciones del municipio, además del pago de la nómina. Bueno, primero vemos una discordancia entre el discurso de Javier González Moquen, cuando entrega y dice que hay finanzas sanas en el municipio. Ahora viene el contraste con lo que está declarando la administración entrante, con Armando Cabada, donde dicen que no hay fondos. Son dos discursos totalmente encontrados. Entonces, pues aquí la cuestión es en qué se gastó el dinero presupuestado para todo un año y cómo es que hay un cinismo político de ese tamaño para poder decir que hay finanzas sanas cuando el último trimestre del año está prácticamente sin dinero. Dijo que Armando Cabada tendrá que hacer malabares, ya que muchos fondos ya llegaron, ya se ejercieron y lo que queda es apretar el cinturón. Sin embargo, el riesgo es que el municipio sea inviable financieramente, por lo que es necesario una reingeniería financiera. Así como se han venido haciendo las cosas, sabemos cuál va a ser el punto de llegada. Vamos a terminar quebrados como municipio. Hace falta un esfuerzo de todas las partes, sociedad, gobierno, del sindicato, de los proveedores, y ver cómo reinventamos esto, y también saber quiénes son los responsables del desastre financiero en el municipio. Puntualizó. ¿Que sí es difícil? Pues sí, es muy difícil. O sea, ahorita el problema va a ser el mantener los servicios básicos, las funciones irreductibles del municipio, y todo lo que es el pago de nómina que se conlleva. Pues sí va a tener que hacer malabares Armando Cabada, porque no... Ahorita es un tiempo muy difícil, porque ya muchos fondos ya llegaron, ya se ejercieron. Y bueno, pues ahorita lo que queda es apretar el cinturón. El riesgo, y nosotros lo hemos dicho constantemente, es que el municipio sea inviable financieramente. Ese es un riesgo que está ahí latente. Bueno, esto pide que haya una reingeniería financiera de la administración municipal.